¿Se sienta a comer? Sí, pues. No, ¿estás loco? ¿Quieres comer solo? Qué rico. No sé, lo más comido que el Emilio. Sí. No es lo más chistoso, a Emilia le tenían cucharas térmicas para sentir cuando se quemaba el niño. Mentira. A él cualquier cuchara nomás. Todas las micros le sirven. Está rico. Y más, por si acaso, le sale un pedazo de pollo. Qué quesito tan chiquitito. Está rico, más rico. ¿Y escucharás?